Vamos a presentar en este programa la profunda revolución de paz que se está llevando a cabo a través de uno de nuestros programas consentidos, Semilleros Creativos de Cultura Comunitaria. Son estos espacios de creación para la niñez, para la juventud, para que todas sus tardes, de lunes a viernes, tres a cuatro horas, y de manera gratuita, 100%, expresen su imaginación, expresen sus emociones a través del arte, a través de la música, a través de la literatura, del teatro, del cine, de la fotografía, del circo, del radio, distintas herramientas culturales y expresiones artísticas que se convierten en un camino para aquellas niñas y niños en situación de riesgo, en donde no había llegado la cultura, se ha dejado un Semillero Creativo para su desarrollo personal, pero también para su conciencia comunitaria, para su reconocimiento como un presente fuerte que puede cambiar su realidad. Siempre se nota a la niñez como si fueran el futuro, pero nosotros confiamos de manera plena en Semilleros Creativos que son un presente extraordinario que está cambiando a este país. 443 Semilleros Creativos, más de 15 mil niñas, niños y jóvenes de todo el país nos están mostrando cuál es el camino, cuál es esta revolución de las conciencias que se hace a través del arte y la cultura. Recordemos, destruir es muy fácil, construir cuesta trabajo y nos los muestran de la manera más bella, armoniosa y gozosa la niñez a través de la creación. Los niños de México, más de un millón doscientos mil niños, fueron cuestionados para que pudieran definir a México en una palabra y esa palabra fue cultura. Conozcamos los Semilleros Creativos. Yo sé, amigos, amigas, que suena fácil llevar cultura a todos lados, quienes lo han intentado, quienes han hecho la más mínima gestoría saben que es algo complejo, pero sin duda yo creo que el más complejo de los cargos, eso sí, más divertido, le tocó a Samanta. Bienvenida, Samanta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por este espacio para que compartamos y contemos lo que hacemos en cultura comunitaria. ¿Y qué es esto de la animación cultural? Porque tampoco son porristas, ¿verdad? Sí, me han preguntado algunas veces que sí, hacemos películas animadas. Animadas, ¿de qué se trata? Pero la animación cultural justamente es, pues, ¿cómo haces para que las actividades artísticas, las actividades culturales, todo el patrimonio, lo puedas compartir con personas de todas las edades, de cualquier lugar y que lo disfrute, que lo conozca y que lo disfrute? Eso, y que asistan y que se vuelva de ida y vuelta. Exactamente. Oye, qué bonito. ¿Cómo estaba el lugar cuando llegaste? ¿Ya existía esta área? El área de la Dirección de Animación Cultural, la Dirección General de Vinculación Cultural ahí en Secretaría de Cultura, sí ya existía, pero formaba parte de lo que era Profest. Entonces, era un área que generaba convocatorias y estímulos o apoyos para la realización de festivales en los estados. Y se le dio todo un giro por completo ahora en esta administración, donde las jornadas culturales no se hacen solamente en cabeceras o en grandes festivales culturales, sino que se trabaja con semanas culturales, con agentes culturales locales, con personas en colonias, promotores, que son los vecinos y vecinas interesadas. Entonces, se le dio como todo un cambio desde el enfoque comunitario y desde lo que se va haciendo, digamos, desde vecinos y vecinas, que pues tienen todas las capacidades y habilidades, ¿no? Organizan sus fiestas familiares. Y imagínense que organizan cuánto festival y cuánto carnaval y cuánta fiesta del santo al año que nos dan vuelta y media. Sí. Oye, qué bonito. Por ejemplo, ¿cuál fue el primero que te tocó ya realizar, que se viera cristalizado? Pues lo primero que hicimos en 2019, desde la dirección, empezamos a trabajar con las Misiones Culturales por la Diversidad Cultural. Y ahí lo primero que hicimos en 2019 fue un mapeo de necesidades culturales. Entonces, primero se hacía un sondeo participativo, la milpa, le decíamos, le llamábamos, y la gente nos empezaba a decir qué era importante para ellos. O sea, porque no se trata de yo te llevo cultura, es vamos a hacerlo juntos y reconozco que todos somos capaces de hacerlo y tenemos algo valioso que compartir. ¿Y qué era importante para los primeros? ¿Qué te decían? Lo primero era, pues, muchísimos de los temas que es importante en muchísimos de los municipios donde estamos trabajando, en los municipios prioritarios. Son la defensa de la tierra, la identidad, la lengua, el tema de cómo volverse a unir o volverse a contactar entre vecinos también cuando hay muchas situaciones de movilidad o de migración, cómo generar también procesos creativos y cómo retomar o revivir cosas desde que ellos recuerdan de cuando eran jóvenes, que dejaron de hacer los papás. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora, ¿a qué zonas es a donde se lleva esto? Es que aquí viene lo interesante. Cuéntanos de este proyecto y a qué puntos exactamente está dirigido. Como parte del programa Cultura Comunitaria, estamos trabajando en los municipios que tienen índices de violencia más altos y donde hay también cifras de marginación socioeconómica también más alta. Entonces, en esos espacios puede o puede que no haya ningún tipo de infraestructura cultural, pero eso no es un impedimento. Nosotros trabajamos en estos municipios y puede ser en el parque, en la cancha, que en todos lados hay una cancha de básquetbol, en el kiosco, abajo de un árbol, cerramos una calle y entonces ahí se hacen las jornadas culturales o se establecen semilleros creativos en las escuelas que hay. Entonces, bueno, hay distintas acciones que realizamos desde el programa Cultura Comunitaria, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Con la paz, con la apropiación del espacio público y con el disfrute de todas las personas que habitan en el lugar. Me contaba algo tan simpático el maestro Rentería de los Semilleros, que había uno, por ejemplo, que estaba en la mera frontera y estaba del lado de Guatemala y la otra mitad estaba del lado mexicano. Entonces, imagínense ustedes que un día le tocaba brincar a los de allá para acá para ir a la clase y otro día los de acá se brincaban para allá, para Guatemala, para que allá dieran la clase y eso va creando otro tipo de lazos, ¿no? Sí, y además también se vuelven espacios seguros, o es a lo que aspiramos, que todos los semilleros, los convites culturales, que es donde hacemos la programación cultural permanente, los cinesillitas, que son proyecciones de cine, lo que se hace en centros de reclusión y los jolgorios, que son estos festivales culturales locales, en todos ellos que se vuelvan espacios seguros donde la gente pueda convivir y donde si hay algún conflicto o alguna diferencia se deja un poco de lado o se aborda mediación con todos los promotores culturales. Todas las actividades, todo lo que se hace desde el programa no se hace desde el centro ni desde el escritorio, se hace con la colaboración de decenas de docentes, de promotores culturales que implementan las actividades que son de las mismas localidades y comunidades y son quienes también mejor conocen las necesidades. Es que nunca falta verdad, sino alguien de alguna banda, de algún son de ahí del lugar en donde dicen es que a mí no me tomaron en cuenta, entonces mejor que se meta directo al asunto. ¿Cuáles serían los ejes, rectores, para que todo esto surja? El eje principal tiene que ver con la cultura de paz, con el reconocimiento a la diversidad, el reconocimiento a la diferencia, la no discriminación, la equidad de género, eso es muy, muy importante también, la intergeneracionalidad, porque trabajamos con públicos de distintas edades, el reconocimiento también de la voz, de la palabra, de los niños, niñas, de los jóvenes y el no dejar a nadie atrás. Es cómo se ejercen o participas de tus derechos culturales, que no es otra cosa que el derecho de ser y de existir como individuo y como colectivo, que durante tantos años ha sido o fue negado. Esto es que se logre. Ya está perseguido. Ya está perseguido. Entonces, ahora esto es un jolgorio que se puede hacer. Exactamente. Son los principios humanistas. Esto es precioso. Oye, y por ejemplo, esto yo lo he visto mucho con los semilleros, pero también están llevando a otros lugares, por ejemplo, centros de reclusión o de estadía previa o ya posterior, ¿no?, a los centros de reclusión. Sí, así es. ¿Y ahí cómo funciona? ¿Sí les gusta? Sí, sí les gusta, porque hay, por distintas situaciones, las personas están en situación de reclusión, privadas de su libertad, pero todos tenemos derechos, ¿no?, y los derechos culturales no se pueden obviar o se pueden evitar para distintos grupos o distintos sectores. Entonces, en los sitios de reclusión hay colectivos que forman parte del programa, que realizan actividades artísticas, que ofrecen talleres y también los modelos de convite cultural se realizan en los centros penitenciarios, por ejemplo, en Cajeme, donde está el colectivo de la Letra Escarlata junto con Cultura Comunitaria, o que hace parte de Cultura Comunitaria, trabaja con mujeres en situación de reclusión y ya hay algunas de ellas que han sido premiadas con premios de literatura por las creaciones narrativas que hacen. Ahí también fue Mon Laferte para trabajar con ellas creación de lírica, de canciones, se han llevado también talleres y cada semana se hace el convite cultural a la misma hora, en el mismo lugar, no hay pierde, con todas ellas y se hacen trabajos de danza, de guitarra y demás y al final hacen una presentación. En Chihuahua se hizo, también en un centro de reclusión, un ser es en Chihuahua, también hay un trabajo de convite cultural, ese es un centro para hombres, masculino y había, bueno, al principio se empezó con dos convites porque había dos grupos que eran antagónicos, entonces no se podían juntar, entonces hicimos dos, uno para cada grupo. Si bronca, ¿por qué no? Y al final empezaron a plantear, bueno, ¿y por qué no hacemos la muestra comunitaria juntos? Entonces, generar esos cambios de convivencia es también como el parte del fondo, del objetivo de lo que se implementa en este programa. Qué bonito. Fíjense, aquí ya nos dio un ejemplo práctico, ¿no? Pero todo lo que esto conlleva, ahí me tocó acompañarles alguna vez a Yoshuxtla, que a lo mejor usted lo ha oído en sus libros de texto, ¿verdad? Y de historia de nuestra revolución, pero ya llegar ahí es como que otro asunto y está lejito y como que no hay red de internet y como que subir todos estos fierros para construir un escenario hermoso, grandotote. Habrá quien diga, ¿pero a poco vale la pena si es un lugar muy chiquito? Así sea una persona vale la pena, vale mucho, mucho la pena porque también son espacios donde de pronto desde la mirada urbana o desde miradas más privilegiadas se cree que todo mundo tiene acceso a algo como una función de cine, una función de teatro, a cantar, a compartir, a compartir todas esas experiencias pues artísticas y culturales que pues te llenan el corazón, ¿no? A unos y a otros y no es algo que suceda necesariamente en todos lados, entonces vale la pena que haya ese tipo de oferta, vale la pena que se conozca, en Ayoshutla por ejemplo se hizo esa jornada de jolgorio, esa celebración por la conmemoración del plan de Ayala y la gente ahí sabía que se había hecho el plan de Ayala, que se había firmado el plan de Ayala que es famoso por eso, pero nunca lo habían leído ni lo habían tenido en las manos, fue en ese jolgorio donde además nos acompañó el INERM, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México que nos acompañó y llevó también toda una explicación y materiales didácticos y se llevaron libros, entonces la gente nos empezó a pedir los libros para tener uno en su casa porque no tenían uno. Y pasó algo, yo tengo que contarlo, que fue emocionante, llorábamos, tomábamos fotos y había una representación donde un zapata estaba declarando el plan y estaba diciendo de qué trataba, pero era una actuación, vamos, era una obra de teatro y en una dice, bueno, pues que se formen aquí, que firmen los libres y que se forme el pueblo, se formaron amigos y amigas de Ayoshua, nos quedamos perplejas y pasaron personas que por supuesto que eran los reales habitantes de ahí y no actores, afirmar el plan, dime que no, ese día ya valió nuestra vida nada más por haber visto eso, Samantha, ¿apoco no? Sí, definitivamente. Hermoso, fue hermoso y así tendrá que pasar cientos de cosas. Sí, en todos lados porque justamente lo que muchos nos dicen es que nunca antes había habido un programa de gobierno federal de cultura aquí, en mi calle, aquí en mi colonia o en mi comunidad donde vivo y eso ha sido muy, muy valioso para las personas y se suman, empiezan a, o sea, el objetivo final también es, en el caso de los convites culturales y de los cinecillitas, es también buscar el que las personas participen, se involucren en la producción, en el cómo programar, en el cómo organizar las actividades. Casi que ya luego lo tomen ellos en sus manos y que sea por eso consecutivo. Sí. Qué cosa más bonita. Oye, ahora, ¿cuáles son los principales proyectos así a mediano, a corto, mediano y bueno, pues a lo que falta del sexenio? ¿Qué sigue? ¿Qué jolgorios vienen? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que intervenir? Pues, seguimos ahorita con lo que tenemos, ¿no? Lo que son los semilleros creativos, afianzarlos, con los convites culturales afianzar también esos procesos de agenciamiento con las personas porque a partir de los convites se desarrollan proyectos que luego la comunidad quiere, como por ejemplo en Tenexecac, en Tlaxcala, se va a hacer un museo comunitario de alfarería, en San Cristóbal de las Casas, en la colonia La Maya, que tiene una larga historia de lucha por el territorio, se hizo un paseo biocultural para defender ese cerro, en Echojoa, que es parte de los planes de justicia, se rescató la danza de matachines que los abuelos ya no bailaban y entonces para este convite lo hicieron, entonces la idea es que todas esas acciones que son cientos de acciones que tiene el programa Cultura Comunitaria se enraicen, se consoliden y que quede todo muy, muy profundo en las comunidades donde estamos trabajando. No son, son, muchísimos municipios en los que estamos, estos municipios prioritarios y lo importante es eso es lo que nuestra secretaria también menciona que es una acupuntura, es donde más hace falta para la convivencia y generar estos procesos de permanencia, ¿no? Puntos neurales. Puntos neurales. Es como cuando ve uno a los niños, niñas, a los más chiquitos y a las llamas más crecidos de tengo un sueño, de semilleros en general y de cómo agarran sus propios caminos, por un lado marimba, sí, pero en el otro les gusta más lenguas, ¿no? Sí. Y les da una identidad. Es que eso eso es lo valioso que es reivindicar lo que somos en todos lados que muchísimos años nos dijeron que no estaba bien, que no era suficiente, que estaba mal, que deberíamos ser de otros modos en todas estas comunidades, en los estados, en los municipios, en la misma ciudad de México, en las distintas colonias, es decir, yo soy valioso, mi comunidad es valiosa, mis abuelos son valiosos y vamos, ¿no? Y sobre eso pues ir construyendo y además sí, desde los semilleros creativos, los niños, niñas, jóvenes, van creciendo en conjunto con su grupo y hay quienes pues ya se organizaron para participar en el PECDA, ¿no? Y ganan el PECDA en su estado. ¿Qué es el PECDA? El PECDA es el programa de apoyos culturales en los estados. Y ya tienen sus propias agrupaciones. Tienen sus propias agrupaciones. Algunos otros que empezaron con el programa de cultura para la armonía con los colectivos culturales, musicales que son del antecedente también de cultura comunitaria iniciativa de nuestra secretaria Alejandra Frausto. Quienes empezaron ahí, algunos ya hasta son docentes o promotores de los propios semilleros y se vuelve un círculo virtuoso. Claro, y se van conociendo de extremo a extremo cuando los juntan para ensamblar estas grandes presentaciones. que eso debe de ser otro asunto. A mí me daría mucho temor. Si ya me encargan una amiguita de mi hija yo ya digo ahora sí que estoy haciendo para merecer esto. ¿Cómo hacen ustedes para tener el ojo puesto en tantos y tantos niños? ¿Cómo se dividen? Hay muchos maestros, maestras cuidándolos, apoyándolos. Sí, cuando se prepara Tengo un Sueño que es el magno evento de cultura comunitaria que se hace cada año en el Auditorio Nacional. Se prepara todo, se ensambla todo en Huastepec que es donde está en el centro vacacional de Huastepec que tiene el espacio para albergar a tantos y tantos niños que vienen en representación de sus otros compañeros. Pero es un trabajo que se hizo a lo largo de todo el año. O sea, a lo largo de todo el año en las actividades de los semilleros que trabajan diario van sumando actividades, acciones rumbo a Tengo un Sueño y lo van trabajando de manera, digamos, simultánea en los distintos semilleros. Pero como una pequeña célula. Llegan ya con esta parte aprendida de lo que le toca tocar en Guitarra Leona, por ejemplo, para llegar a ensamblarlo. Y lo ensamblan todos juntos y entonces esos niños no es que se escoja. Ah, él es el más talentoso. ¿Cómo le hacen? Escogen en asamblea quiénes son los que van a representarlos de ese semillero en particular en Tengo un Sueño. O sea, como una comunidad lo hace, lo escogen en asamblea. Y los papás participan, también se van integrando. O sea, hay los semilleros que son de teatro, por ejemplo, los papás y las mamás después participan ayudando con escenografías, con vestuario. Entonces se vuelve una gran compañía de teatro familiar de la comunidad. Entonces, lo mismo sucede acá. Acompañan docentes, acompañan algunos padres de familia, el equipo de toda la Dirección General de Vinculación Cultural. Tiene que estar ahí. Está ahí, ¿no? Las compañeras de equipo central que dan el seguimiento a todos los semilleros en el territorio están ahí. Imagínense, sí es difícil organizar 15 años. Una de estas es de muerte. Pero, a ver, yo también quiero que noten otro de los eventos. Este que me contabas, este jolgorio que hicieron por los 16, ¿no? Años de resistencia. Fíjense nada más qué importante era aquí hacer algo. Platícanos en qué zona pasó esto. En los saltos de Jalisco, en las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, se estableció hace dos años el plan de justicia para la restitución del daño a estos tres pueblos porque se iba a hacer un megaproyecto, una presa, la presa del Zapotillo gigante, e iban a inundar a las comunidades hace 16 años, los iban a sacar y hubo quienes dijeron no, yo vivo aquí, yo soy de aquí, no me tienes por qué mover, resistieron. ¿Cuántos años? 16, 16 años. Ahí, ¿eh? Y hazle como quieras y échame el agua si quieres, pero yo no me muevo de mi tierra. Exactamente. Qué fuerte. Y lo lograron. Lo lograron y hace dos años se firmó este plan, se va a hacer la presa pero más chiquita, no va a inundar ningún pueblo y se están pues dando y restaurando, ahora sí que los servicios básicos que no se les habían estado dando y en tema cultural la comunidad pidió tener una biblioteca, un archivo de la memoria, que hubiera talleres, que se reactivara la banda tradicional de tema capulín. Apenitas en desagradio. Apenitas. Imagínense tantos años que les cortaron el suministro de todas estas cosas a las que ellos tenían derecho por la amenaza de que al fin que ya te vas a salir de ahí, ¿no? Y finalmente, pues para empezar todo el trabajo cultural desde una óptica comunitaria, de diálogo con las personas, para entender realmente qué es lo que esperan, qué necesitan de nosotros como gobierno y como funcionarios, ¿no? Es escuchar para poder sembrar las alternativas, ¿no? Entonces, se hizo como primer momento un holgorio cultural que se llamó la revolución del agua y se hizo en las tres comunidades. Palmarejo está completamente deshabitado ahorita, pero ahí lo que se hizo se trabajó con los vecinos y vecinas que vivían ahí y se hicieron murales donde ellos también participaron. Y sí nos comentan es que se sintió bonito ver otra vez un poco de color y de vida en nuestra comunidad y están con todos los procesos para poder regresar otra vez a Palmarejo. De acuerdo, o sea, sí hubo personas que se movieron por lo menos a nosotros. Sí, sí, sí. Qué interesante que lo van a rescatar. Y están todas las dependencias trabajando ahí en ese plan de justicia y bueno, en cultura pues sí vamos a reactivar la banda, sí se tiene ya un convite cultural donde hay bordadoras y niños al mismo tiempo trabajando con el tema del chile, un semillero creativo de teatro y próximamente pues la biblioteca, estar ahí y un archivo de memoria. ¿Qué ha representado para ti tener toda esta responsabilidad y que bueno, yo te veo a ti que te avienten otra, o sea, tú puedes con más. ¿Qué representó para ti? Pues es muy pues muy gratificante, muy emocionante poder estar trabajando todos los días, ¿no? Con todo el esfuerzo que implica y todo el reto que es trabajar a nivel federal para llegar a todos estos rincones del país, a todos estos espacios de una manera estructurada y siempre respetando a las personas que viven ahí. Entonces, es muy, muy, muy emocionante y muy gratificante poder hacer gestión cultural a ese nivel y con ese compromiso y además encontrarte en la misma dirección general, en la misma secretaría, en los estados, con los promotores en las comunidades, con esa misma emoción de vamos a hacerlo juntos y vamos a trabajar por nuestro bien cotidiano, para pasarla bien, para aprender algo nuevo, para disfrutar y que eso va sumando poco a poquito para ir fortaleciendo el espíritu y la organización, ¿no? Al final del día es cómo fortalecemos ese ponernos de acuerdo entre todos. ¿Y si le participan igual hombres, mujeres y de todas las edades o hay ciertas reticencias? Cuéntame. Varía de comunidad en comunidad, pero en nuestras estadísticas, ¿no? Porque hacemos estudios de público también de todas las jornadas. Sí participan más mujeres en las jornadas, participan sobre todo más niños, niñas, adultos y adultos mayores. los jóvenes están más en semilleros y también hay un tema justo de edad laboral, ¿no? Donde hay muchos temas de migración o de movilidad interna porque hay muchísima migración interna en el país. Claro. Entonces, pues los más jóvenes casi siempre están o en las cabeceras o en las universidades o estudiando en otro lado o trabajando en otro lado o se van moviendo también, por ejemplo, en la montaña de Guerrero, en verano se van a Baja California para la Pishka. Claro. Bueno, entonces... Los jornales allá al norte. Eso es también una dinámica que vemos. Y también traen otras ideas y otros colores y otras vivencias. ¿Cómo le hace el público que nos ve y que pues quiere gestionar algo para su localidad o que ya en su comunidad tienen una orquesta o algo? A ver, ¿cómo entran en contacto con ustedes? Pues estamos con todas las actividades que se hacen para que encuentren la que esté más cercana en su localidad o la que esté en su localidad en la página de culturacomunitaria.gob.mx En nuestras redes sociales estamos en Facebook, en X, en Instagram, arroba vinculacultura y cualquier mensaje que nos manden por las redes sociales se le da seguimiento, se responde y se canaliza a todos. Ahí se nos perdió. Sí. Samantha, ¿cuál energía? ¿Qué emoción y qué bueno que se sigan haciendo este tipo de asuntos? Y si no han tenido la posibilidad de participar en algún jolgorio, convite, en una presentación de Semilleros, inténtenlo, de veras, busquen por dónde hay algo porque se van a llevar una gratísima sorpresa. Muchas gracias, Samantha, de veras, de todo corazón. Muchísimas gracias por el espacio, por esta oportunidad de poder compartir el trabajo que se está haciendo en Cultura Comunitaria en todos los rincones del país. Y a mí siguen invitando, que me encanta el jolgorio, faltaba más. Claro que sí. Y claro que se los estaremos comunicando siempre. Gracias. Bueno, pues hemos llegado al final de esta conversación. Les agradecemos habernos acompañado y esperamos vernos en el próximo episodio de Cultura Compartida. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!